En resumen, 2021. 365 días de noticias, miles de historias documentadas, un sinfín de exclusivas. En resumen, 2021. La Comisión Estatal de Derechos Humanos consideró que en el caso del feminicidio de Rubí Akemi Rojas, de 28 años de edad, cometido en el municipio de Escuincla en 2011, sí se violentó a las víctimas del delito y familiares, así como el derecho humano al acceso a la justicia pronta, completa e imparcial. Un respiro por la pandemia. Ganancias de hasta un 70% reportaron las empresas tuxlecas luego del Día del Amor y la Amistad. Esto lo informó la Cámara Nacional de Comercios, Servicios y Turismo de Tuxla Gutiérrez. A casi seis años del homicidio de la niña Kimberly Isabel Albores Ramírez en la estancia infantil Pasitos de Colores de la Secretaría de Desarrollo Social, diversas organizaciones en Chiapas se pronunciaron para que a la brevedad se garantizara el derecho a la justicia. El 28 de enero, a Mariana Médica Pasante en Servicio Social la hallaron sin vida en Nueva Palestina o Cozingo. Su deceso ocurrió un día antes y casi un mes después, el 22 de febrero. La Secretaría de Salud, señalada como primera respondiente, fijó postura, aunque sin mencionarla. Y a casi un mes de la muerte de Mariana, la Fiscalía General del Estado cumplimentó en el municipio de Cozingo una orden de aprehensión en contra de Fernando N., como probable responsable del delito de hostigamiento sexual en agravio de la joven médica. Apenas tenía dos años. Ocurrió en el barrio María Auxiliadora de San Cristóbal de las Casas, la noche del 17 de febrero, cuando al bebé Arnoldo le quitaron la vida. De acuerdo con el reporte, su criminal respondía al nombre de Rolando N., su padrastro. Quien denunció los hechos fue la mamá del menor, Sandra Janet, quien indicó que luego de dejar a Arnoldo con su pareja, éste le quitó la vida. Tras la muerte de la médica Mariana Sánchez Dávalos, que prestaba su servicio social en una clínica de la localidad Nueva Palestina, en el municipio de Cozingo, sus familiares y la ciudadanía en general demandaron omisión. Una especialista refirió que a las instituciones les falta capacitación y empatía para saberse conducir y atender estos casos. Por el caso del feminicidio de Mariana, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, huyó de las feministas que se manifestaron en la Universidad Autónoma de Chiapas, sede de los Comités de Seguridad en Salud, donde se analizaba la situación del COVID-19. ¡Gracias!